Continuando con el estudio anatómico de la cabeza, vamos a estudiar lo que sería el cráneo. El cráneo está constituido por lo que sería la calvaria o la bóveda del cráneo. También va a tener lo que sería la base de esta bóveda craneal o la calvaria. Y por último, en su parte anterior e inferior, tenemos lo que sería el esqueleto facial. Entonces son los tres elementos que van a formar el cráneo. Este cráneo lo vamos viendo por vistas, normas o caras. Vamos a empezar con la norma anterior y después veremos la norma lateral, la superior, una posterior y después ya nos vamos a ver la cara inferior. Y ya dentro de lo que sería la cavidad craneal, veremos la base y el techo de esta cavidad craneal. Si empezamos con la cara anterior, que es una de las más conocidas, tendríamos aquí lo que sería el borde orbitario superior, que lo van a estar formando los huesos que van a formar el frontal. Aquí sería el borde orbitario superior. Y aquí tendríamos propiamente lo que sería la región de la frente. En esta zona de la región de la frente, entonces sería el frontal, que va a formar hacia abajo el borde superior de la órbita. Vamos a poner aquí, borde superior orbitario, formado por el frontal, por el superior orbitario. A nivel de este borde superior orbitario, en la unión del tercio interno o tercio medial con el tercio intermedio, tendríamos aquí una pequeña escotadura, que a veces es un orificio, que sería el foramen o la escotadura supraorbitario. Entonces vamos a poner aquí el foramen supraorbitario, que a veces es una pequeña escotadura. Este foramen supraorbitario, entonces estamos viendo que está en el frontal, en relación con el borde superior de la órbita. Tiene importancia porque aquí van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. Ya veremos que los vasos supraorbitarios, la arteria supraorbitaria es rama de la arteria oftálmica, mientras que el nervio supraorbitario es rama de 5-1, es de la rama oftálmica del trigémino, que es un punto doloroso cuando el paciente tiene neuralgia del trigémino. Si estudiamos por arriba de este borde orbitario, se encuentran dos pequeñas crestas en forma de arcos, que son los arcos supraciliares, que es donde se van a implantar las cejas. Es el arco superciliar. Entre estos dos arcos superciliares se encuentra esta pequeña zona que va a formar lo que sería la glabela. Inmediatamente por abajo de la glabela, aquí encontramos en la línea media esta escotadura, que es la escotadura nasal del frontal, y aquí se encuentra la sutura entre los huesos nasales y el hueso frontal. Y este punto es el punto crinométrico que recibe el nombre de nasion. Sería el nasion. Y arriba de este punto crinométrico del nasion, en la sutura frontonasal, se observa a veces restos de una pequeña sutura que se cierra antes del nacimiento, que es la sutura metópica. Que si esta sutura metópica se cierra en fase temprana en el feto, da una anomalía en la forma del cráneo, que es la trigonocefalia, en donde desde el nacimiento se puede diagnosticar en el niño que su fretencita se ve una saliente en forma de un triángulo con base superior y vértex inferior, que es la trigonocefalia, por un cierre prematuro de esta sutura metópica en el feto. Arriba de lo que serían los arcos superciliares se ven unas pequeñas prominencias, que son las jivas frontales, que son más prominentes en el niño pequeñito recién nacido. Si continuamos hacia abajo, tendríamos aquí lo que sería la maxila. Entonces, esta maxila con el cuerpo de la maxila, aquí tendríamos el borde superior de las maxilas, y vamos a ir dibujando el resto de la maxila. Aquí estaría la unión entre un maxilar y otro maxilar. Ya vemos, aquí estaría el borde alveolar y aquí el cuerpo de la maxila. De este cuerpo de la maxila, vamos a observar que hacia arriba va a formar el borde inferior de la órbita, formado por la maxila. Y hacia arriba, inmediatamente, presenta una saliente, una prolongación, que va a recibir el nombre del proceso frontal, este sería el proceso nasal o proceso orbitario, es el proceso orbitario de la maxila. El proceso orbitario de la maxila o proceso frontal de la maxila, que se va a unir al frontal, hacia arriba, y hacia adelante se va a articular con los huesos nasales. Y hacia atrás se va a articular con un hueso que forma parte de la pared medial de la órbita, que es el hueso lagrimal o hueso unguis. Entonces, aquí tendríamos el hueso lagrimal en la pared medial de la órbita. Por otro lado, este cuerpo de la maxila, hacia arriba, pero ahora lateralmente, presenta otro pequeño proceso, que es el proceso sigomático de la maxila. Aquí tendríamos este proceso sigomático de la maxila. Sigomático de la maxila. Bien, este proceso sigomático de la maxila, como su nombre lo dice, se llama proceso sigomático porque se va a estar articulando con los huesos que van a formar lo que sería propiamente el malar o el sigoma, que es el sigomático, que se articula con el proceso sigomático de la maxila. Observamos que en la cara anterior del cuerpo de la maxila, inmediatamente por abajo del borde orbitario inferior, se encuentra otro pequeño foramen, que será el foramen infraorbitario, que se encuentra más o menos al mismo nivel que la escotadura o foramen supraorbitario. Este foramen infraorbitario tiene importancia porque ahí van a estar pasando los nervios y vasos infraorbitarios. La arteria infraorbitaria, que es rama de la arteria maxilar, y el nervio infraorbitario, que es rama de 5-2, es decir, la rama maxilar del trigén. Por otro lado, vemos que este sigomático se va a estar articulando con el frontal, con lo que se denomina el proceso sigomático del frontal, que se va a articular con el hueso sigomático, y que van a estar formando lo que sería el borde lateral de la órbita. Entonces, ya estamos viendo que el borde superior de la órbita lo forma el frontal, el borde lateral, la unión del proceso sigomático del frontal con el malar, y el borde inferior lo está formando el cuerpo de la maxila, articulándose también lateralmente con el sigomático, y el borde medial de la órbita lo está formando el proceso orbitario o el proceso frontal de la maxila. Entre los huesos nasales hacia arriba e inferolateral encontramos una pequeña fosa, que sería la fosa piriforme. Entonces, sería lo que se recibe en nombre de la fosa piriforme o apertura piriforme. Tendremos la apertura piriforme porque tiene forma de pera. Y aquí es donde se van a estar insertando los cartílagos que van a formar la pirámide nasal. Aquí en el fondo observo el tabique nasal que va a estar separando las dos cavidades nasales, que en su porción ósea está formado hacia arriba, por lo que sería la lámina perpendicular del etmoides, y hacia abajo articulándose con el bómer, que son los dos huesos más importantes que forman parte del tabique nasal. A los lados de las paredes de las cavidades nasales encontramos dos huesos independientes que se están articulando con la cara medial del cuerpo de la maxila, que es la concha o cornete inferior. Entonces, aquí tengo la concha inferior, que es un hueso independiente, que decíamos se articula con la cara medial de la maxila. Hacia la porción inferior de esta apertura piriforme, tenemos una pequeña saliente, en donde se están uniendo las dos maxilas, que va a ser la espina o cresta nasal. Entonces, tengo aquí la espina, la cresta nasal, y esta cresta nasal, termina en un pequeño piquito, que sería la espina nasal anterior, esta es la espina nasal anterior, que proviene de la cresta nasal, que se extiende por todo el piso de la cavidad nasal, y que hacia adelante termina en la espina nasal, tal y que es fácilmente palpable en la base de la pirámide de la nariz. Si continuamos más hacia abajo, vamos a poner aquí otro hueso. Primero, aquí estaría el borde alveolar de la maxila, donde estarían articulándose la arcada dentaria superior. Y hacia abajo tendríamos lo que sería la mandíbula. Entonces, aquí tendríamos la mandíbula, con sus porciones posteriores, que son las ramas de la mandíbula, y hacia adelante el cuerpo de la mandíbula. Y la unión de la rama con el cuerpo, formando el ángulo o gónion de la mandíbula. Entonces, aquí estaría el cuerpo de la mandíbula, la rama, que es vertical, rama mandibular, y la unión de los dos, el ángulo de la mandíbula, o también denominado el gónion. Este cuerpo de la mandíbula, tiene la característica que presenta su porción alveolar, que es la porción superior, la porción alveolar, y que es la que se va desgastando en el paciente ancianito, cuando va perdiendo lo que serían las piezas dentarias. Entonces, tenemos la porción alveolar del cuerpo de la mandíbula, la porción alveolar. Y abajo pondríamos propiamente lo que sería el cuerpo de la mandíbula, donde se encuentra otro pequeño orificio, que se encuentra a nivel de la foramen superorbitario, que es el foramen mental, donde van a pasar los vasos y nervios mentonianos. El nervio mentoniano, rama terminal de 5 a 3, es decir, de la rama mandibular del trigémino. Y aquí es donde tenemos los tres puntos dolorosos de la neuralgia del trigémino, el punto superorbitario, infraorbitario, y el punto mentoniano o mental, donde va pasando también la arteria mentoniana, que ya veremos que son ramas de la arteria maxilar interna. Entonces, esas serían de las principales características que podemos ver en esta cara anterior. Podemos aprovechar para ver también elementos que están dentro de la órbita. Entonces, dentro de la órbita, vamos a observar que el techo de la órbita va a estar formado principalmente por la porción orbitaria o porción horizontal del frontal. Esta es la porción orbitaria del frontal. Que se unen a nivel del borde orbitario superior, entre la porción vertical o escama del frontal, que es la vertical, y la porción horizontal del frontal. que hacia atrás y medialmente se va a estar articulando con el ala menor del esfenoides. Entonces, estos son los dos elementos importantes que forman el techo de la órbita. En la base del ala menor del esfenoides se localiza un pequeño orificio, que es el orificio o el canal óptico. Este es el canal óptico que comunica la cavidad orbitaria, ya veremos, con la fosa craneal media en el piso de la cavidad craneal. Y que por este canal óptico pasa a la arteria oftálmica junto con el nervio óptico. Si seguimos estudiando aquí la órbita, se observa que el piso de la órbita lo va a estar formando la cara superior del cuerpo de la maxila. Mientras que lo que sería la pared lateral de la órbita lo va a estar formando el ala mayor del esfenoides hacia atrás y hacia adelante lo está constituyendo el hueso sigomático. Aquí tendríamos el hueso sigomático formando parte de la pared lateral de la órbita. Entre el ala menor del esfenoides que esta forma parte del techo y el ala mayor del esfenoides que decíamos forma parte de la pared lateral de la órbita se encuentra una pequeña fisura así alargada que es la fisura orbitaria superior. Esta fisura orbitaria superior también está comunicando la cavidad orbitaria con la fosa craneal media y ya observaremos que ahí pasan varios elementos importantes que comunican a la cavidad orbitaria como serían los nervios craneales que van a innervar a los músculos extraoculares e intraoculares como es el oculomotor el troclear o el cuarto y el sexto o abducens y también el nervio que le va a dar sensibilidad a los elementos que están dentro de la órbita como sería 5-1 es decir la rama oftálmica del trigémino que ya decíamos que da parte de los nervios supraorbitarios y también pasan las venas oftálmicas venas oftálmicas que drenan la sangre de los elementos intraorbitarios que van a desembocar al seno cavernoso así como una pequeña arterita que es la arteria meningia recurrente estos son los elementos que pasan por la fisura orbitaria superior antes denominada hendidura esfenoide por otro lado entre el elemento que forma el piso de la cavidad orbitaria que es la maxila y el ala mayor del esfenoide que está en la pared lateral vemos que de esta pirámide se encuentra otra fisura que es la fisura orbitaria inferior esta fisura orbitaria inferior van a pasar los vasos y nervios infraorbitarios que terminan a nivel del agujero infraorbitario es la fisura orbitaria inferior y también si terminamos con esta órbita la pared medial lo va a estar formando de adelante hacia atrás el proceso frontal de la maxila hacia atrás el hueso lagrimal o un guis y todavía más hacia atrás esta pared medial va a estar formada por la lámina papirácea del etmoides que forma parte de las masas laterales del etmoides esos son los tres principales elementos que forman la pared medial de la órbita y que aquí aprovechamos para estudiarlos en la cara anterior del cráneo si seguimos ahora con la cara lateral del cráneo podríamos ir dibujando esta cara lateral tendríamos lo que sería propiamente los huesos nasales y la apertura piriforme en este punto con lo que sería aquí la espina nasal anterior y el resto de la maxila con su borde alveolar donde está la arcada dentaria superior tenemos aquí la porción posterior del cuerpo de la maxila y ya hacia arriba tendríamos el frontal y propiamente lo que sería el techo de la órbita con la región occipital y aquí continuando con lo que sería la mastoides que sería parte del hueso temporal aquí podemos ir ilustrando lo que sería la cavidad orbitaria los huesos nasales con el proceso orbitario de la maxila y después la maxila formando el piso de la órbita articulándose con el proceso sigomático de la maxila para irse con el hueso malar o sigomático y este hueso malar o sigomático se va a articular con el proceso sigomático del hueso temporal y van a formar lo que sería el arco sigomático entonces aquí tendríamos el arco sigomático que va a provenir del hueso temporal más hacia abajo podríamos poner lo que sería el cuerpo de la maxila de la mandíbula hacia atrás la rama de la mandíbula con el gonion y que se va a estar articulando aquí arriba estaría el cóndilo de la mandíbula que se va a estar articulando con el proceso sigomático del temporal inmediatamente atrás del cóndilo de la mandíbula tenemos el foramen auditivo externo que está limitado hacia adelante y hacia abajo por la porción timpánica del temporal y más hacia atrás tendríamos aquí la mastoides y aquí podemos ilustrar el proceso estilois muy esquemáticamente podemos estar ilustrando la cara lateral aquí medialmente lo que sería el arco sigomático vamos a ir dibujando aquí parte de lo que sería el ala mayor de los esfenoides que hacia arriba se va a estar articulando con el frontal y el parietal y hacia atrás con la porción escamosa del temporal y más hacia atrás esta escama del temporal articulándose con el occipital entonces podemos ya ir explicando aquí los elementos que forman esta norma lateral del cráneo entonces te decíamos aquí los huesos nasales los huesos nasales hacia adelante en la línea media con lo que sería el nacio la estructura fronto nasal aquí estaría el agujero supra orbitario y aquí el agujero infra orbitario y más abajo el agujero mental o mentonial la espina nasal anterior con la apertura piriforme el borde alveolar de la maxila y el borde alveolar de la mandíbula con el agujero o foramen mental tendríamos aquí el ángulo de la mandíbula la rama mandibular y hacia arriba esta rama mandibular hacia adelante lo que sería el proceso coronoides es el proceso coronoides de la mandíbula que ya veremos ahí se inserta el músculo temporal atrás una escotadura y que termina en el cóndilo o en el proceso condilar de la mandíbula es el cóndilo de la mandíbula decíamos que el hueso cigomático hacia atrás se articula con el proceso cigomático del temporal y forman entre los dos el arco cigomático que serían como las asas de la calavera este arco cigomático en el proceso cigomático del temporal cuando nace del temporal hacia su cara inferior se encuentra una pequeña fósita que es donde se va a articular propiamente el cóndilo de la mandíbula entonces esta es la fosa mandibular donde se va a articular el cóndilo de la mandíbula y van a formar la articulación temporo mandibular ya vemos que adelante de esta pequeña fosa mandibular se encuentra un pequeño tubérculo que es el tubérculo mandibular que se va este tubérculo articular perdón que se ve mejor en la norma o cara inferior de la base del cráneo tendríamos aquí la porción vertical del frontal o escama del frontal que hacia atrás se va a articular con el parietal formando la sutura coronal y por otro lado el parietal hacia abajo se articula con la porción escamosa del temporal y por delante de esta porción escamosa del temporal tenemos el ala mayor del escenoides que ya decíamos forma parte de la pared lateral de la órbita pero que también se observa aquí en esta vista lateral del cráneo y aquí se forma un punto craniométrico importante que es el terion que viene de ala porque efectivamente se relaciona con las alas mayores del escenoides entonces este terion lo van a estar formando el frontal el parietal junto con la escama del temporal y sobre todo las alas mayores del escenoides ya vemos que endocranialmente aquí se encuentra pasando la rama anterior de la arteria meningia media por otro lado entre la porción mastoidea la porción o parte mastoidea del temporal que es una prolongación hacia abajo que termina en esta estructura triangular que podemos palpar fácilmente por atrás del pabellón auricular que es el proceso mastoideo de la porción mastoidea esta porción mastoidea se articula hacia atrás con la escama del occipital y hacia arriba con el parietal y forman otro punto craneométrico que es el asterion entonces este es el asterion otro punto craneométrico que en el feto a nivel del asterion se encontraría una fontanela que es la fontanela posterolateral y a nivel del asterion también en el feto se encontraría la fontanela anterolateral de tejido membranoso y son centros de osificación intramembranosa de la bóveda craneal pero que se cierran antes del nacimiento y que pueden persistir en el caso de que haya una hidrocefalia congénita por abajo de la escama del temporal observo la formación de un conducto que es el el conducto auditivo externo cuyo techo y pared posterior lo forma la escama del temporal mientras que la pared anterior y el piso de este conducto lo va a constituir la porción timpánica de la porción timpánica del temporal y que inmediatamente por delante esta porción timpánica del temporal se localiza la articulación temporomandibular que la podemos palpar si introducimos nuestro dedo índice en el conducto auditivo externo y dirigimos el pulpejo del dedo hacia adelante y abrimos y cerramos la boca se siente perfectamente como se está movilizando la articulación temporomandibular por último tendríamos que de aquí de lo que sería el proceso sigomático del temporal del frontal perdón hacia atrás se puede ir palpando una cresta y después forma una línea de un arco hacia arriba que se continúa con el parietal que es la línea temporal superior y esta línea temporal superior se llama temporal aunque esté en el parietal es donde se va a insertar la poneurosis que cubre al músculo temporal que va a ser como una especie de un abanico que se va a estar insertando en lo que sería la línea temporal superior y abajo de ella que se va a estar